A primera hora de la mañana, todo empieza a 7.30 de la mañana, se hace en un lugar donde la mercadería estaba, digamos, depositada, para no dejar otra terminología, en la vía pública. La mercadería depositada era mercadería que lleva cadenas de frío. Esa cadena de frío, en la calle y con el sol pegando y demás, empieza a perderse, más allá de otro deterioro que es dejar alimentos en la vía pública. Esos alimentos no solamente perdieron la cadena de frío, sino que había orín de perros, o sea, hay todo un combo que hace que esa mercadería no sea apta para consumo. Vos me decís, ¿perdió mucho grado de temperatura? Tal vez no, pero al estar semi-abandonada en la vía pública y no colocada, como dice la reglamentación, quien despacha esa mercadería del camión la lleva a la góndole, la deposita o a la cámara del comercio, amerita que se haga el decomiso. Eran yogures, eran todos los alimentos que cualquiera de nuestros hijos se pueden llevar a la boca y pueden estar contaminados de estar depositados en la vía pública. ¿Y eran yogures? ¿Qué más había? Yogures, bebible, postrecito, crema, pascualina de tarta, queso crema, había toda una serie de lácteos que en cierta forma terminan siendo los más riesgosos para la salud cuando se contaminan. Un yogur, un chico lo abre y lo toma con la boca. Aquí la responsabilidad es del distribuidor. Exactamente, eso es lo que quiero aclarar para que no se tome como que estamos, no, la responsabilidad es pura y exclusivamente de la persona que hace el reparto y la distribución. Esa persona debe bajar la mercadería del camión y dejarla en el negocio. Y hay que esperar, si el negocio está cerrado, porque es temprano, tiene que, o acuerda con el dueño del negocio de que le abra un poco más temprano para descargar la mercadería o descarga en el horario comercial. Exacto, es así, no hay otra vuelta, no podemos dejar mercadería en la puerta de los comercios. Y ahora, no solamente mercadería perecedera, sino que estamos viendo y cada vez con mayor frecuencia, pam, en la puerta de las granjas. La granjita está cerrada y viene el panadero a las 7 de la mañana y deja la bolsa de pam. Estamos empezando a hacer ese relevamiento, empiezan las temperaturas altas, no cualquier alimento se puede dejar en la vía pública, ninguno, a ver, vamos a hacer la salvedad, ningún alimento se puede dejar en la vía pública. Lo que sí, hay que tener en cuenta que si los comercios están cerrados en el horario de distribución, el distribuidor por irse más temprano no puede dejar la mercadería en la puerta. ¿Van a hacer el mismo decomiso con el pan que encuentren en la vía pública también? La idea es prevenir, nosotros prevenimos. En todos los comercios estamos avisando. Tenemos Marcelo Simón, que es el inspector de bromatología que está en la calle, es uno de los que va avisando, negocio por negocio, que está visitando, acomodando situaciones de esta. Tenemos un problema con un... generalmente la gente que genera estos inconvenientes de afuera, no es de la localidad. Hay un panadero que viene de Las Rosas, que no está habilitado en Las Rosas, y nosotros lo único que hacemos es cortar cadenas de distribuciones, y nos siembra las bolsas de pan en todas las granjas, perjudicando al comercio local, por supuesto. Y han dicho también, está la advertencia para este... Lo hemos esperado, está avisado, está avisada la gente de bromatología de Las Rosas. O sea, el trabajo que se hace es un trabajo arduo para evitar que pase esto, y prevenir, porque lo que estamos haciendo nosotros es prevención. Prevenir que los alimentos se contaminen. Bien. Eso es lo que estamos trabajando. Muy bien. Bueno, ¿algo más para destacar, doctor? Sí. Una es con respecto a la campaña de vacunación antirrábica de mañana, por cuestiones operativas, en vez de hacerla en dos horarios, va a ser de corrido, de las 9 a las 16 horas. Eso para que la gente lo tenga en cuenta. Bien. Porque no vamos a hacer el corte ese, la gente... van a venir y vamos a estar todo el día, hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Esa es una de las... Bien. ¿Quiere algo más? No. Por el momento creo que estamos. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Los lugares, reitero, doctor. Los lugares, los 5 habituales que estamos haciendo siempre, Salvor, la hormiguita laboriosa, centro cardiológico, más tranza nueva y el hospital ex Valdano en la calle 17. No, gracias a ustedes. No. 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 Gracias.